Más que eso, más que eso, me encantó, me encantó. Es emocionante, es un motorazo por ahí para el que quiere creer en la cosa romántica de lo que es tocar. Mucho aliento para el que, no sé, me pareció increíble. Por otro lado, te ves que me pasó mucho tiempo, pero está bueno que se rescaten estas cosas históricas, ¿no? Porque sin eso se lo va a llevar el viento y me parece que así como la universidad libre y gratuita de La Plata le da cultura a medio Latinoamérica, porque vemos de todo que viene acá, inclusive la gente nuestra, ¿no? Creo que La Plata, desde el lado musical, nosotros que somos el interior, con los platenses, con todo, desde este núcleo musical le hemos hecho un gran aporte a todo lo que es el tema de la música nacional. Que, bueno, es muy anónimo, si se quiere, porque yo creo que no lo sabe mucha gente ni los conoce tampoco. Muchos no hemos grabado, bueno, ahora sí, pero en esa época éramos todos unos grandes anónimos que seguíamos con el motor de creer románticamente en eso, ¿no? Pero veías como se hacían famosos tres y todo el mundo seguía tocando y seguía tocando. Y eso lo rescata la película y me pareció hermoso.